Ya juegan, primer tiempo, Quilmes, Atlanta, Fútbol, Pasión, Radio FMQ. Tiro libre para Atlanta. Lo trabajan Lorefise y Ferragún. En el área se mueve Martín, Quiles también, Bielkevich, el centro viene contra el área. Atención, mano, 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 mano. Mano, mano, mano. ¡Uy! ¡No, pero mano del 9! ¡Mano del 9! ¡Pero una mano grosera del 9 de Atlanta! ¡Cobró un gol de Atlanta y mano del 9! ¡Mano grosera del 9 de Bielkevich! ¡La bajó con la mano Bielkevich! ¡No te puedo creer lo de este muchacho truco! ¡No te puedo creer lo de este árbitro y lo del asistente número 1, Peares! ¡Una mano grosera de Bielkevich, pero una grosería la del 9! ¡Una grosería! ¡La bajó con la mano el 9 de Atlanta! ¡No puedo creer que haya combaleado este gol para Atlanta! ¡Increíble! La verdad, increíble. Un balde de Agua Fría en un minuto gana Atlanta. Quilmen le había tocado la pelota. Yo tengo mi duda que hasta Rimoli ha hecho hecho FAU en esa jugada. Pero bueno, ya está. Hay que barajar y dar de vuelta. Marca con todo Mancilla. Se la lleva Jacobo. La impulsa para Cauterucho que tocó para Caneo. Pica el área Facundo Dí. La maneja Caneo. No tiene nadie por la derecha. La media vuelta de Caneo. Fase vertical para Cauterucho. Caracal y lo grito, lo grito. Tapó el arquero. El rebote le cae a Facundo Dí. Se para entre la borde de la área chica. La toca atrás para Leandro Díaz. Leandro Díaz que engancha de zurda. Le pega el arco desviado contra el palo derecho. Una muy buena jugada. Ataque de Quilmen que bien pudo haber sido gol. Mano a mano, peligroso. Se la tapó Caneo y estaba el empate. La sensación de injusticia que tengo no me la saca nadie. Y por muchos días. Por muchos días. Una cosa es convivir con el error y otra cosa es convivir con la grosería. Yo no puedo creer que no haya visto esa mano. No lo puedo creer. No lo puedo creer. 31, casi 32. El turno de Cauterucho. Cauterucho al arco. Caneo el rebote. Y despeja como puede Quilmen. Rimoldi que la juega para Cauterucho y para Facundo. Devolución para Rimoldi. Devolución para Cauterucho. Lo grito, lo grito, lo grito, lo grito. Rimoldi, lo grito. Pega en el palo. Pero además estaba todo invalidado por Offside. Offside de Rimoldi. Offside de Rimoldi. Yo no sé si la pelota iba al arco o no. Es una posición muy difícil. Para mí no. Pero queda en posición adelantada Rimoldi. Está la sensación que yo tuve. Surto cuando toma contacto con la pelota después del rebote. Si Cauterucho la embocaba era gol. Punto final a primer tiempo. Lo único que pido. No lo agredan al árbitro. Dejen que se vaya tranquilo. Porque si no puede ser peor la cosa. Quime tiene que luchar por otras cosas. Y la injusticia esta no tiene ningún tipo de... Ser revertida. Ninguna posibilidad de ser revertida. Me parece que hizo mérito para darlo vuelta tranquilamente. No solamente para empatarlo sino para darlo vuelta. El aplauso de la gente es muy meritorio. Está bien que la gente lo apoye. Rimoldi le dice esto es una barbaridad. Tiene razón. Una barbaridad. Tiene razón. Dejesen de joderle. Tiene razón. Tiene razón. Le está diciendo todo el cuarto árbitro. Tiene razón. Lo mismo que Carly. Carly fue el único jugador que fue a decirle todo a Trujillo. Tiene razón. Tiene razón. Final del primer tiempo. Está ganando Atlanta. A Quilmes 1 a 0. Se juega el segundo tiempo. Domina Leandro. Levanta un centro. Llega Caneo habilitado. De cabeza. Y el arquero Pelegrino. Pelegrino se quedó con lo que iba a ser el empate de Quilmes. Cabeció Caneo. Está claro que Quilmes merece mucho más de lo que tiene. Pero hasta aquí no es profundo. No es punzante. Lateral de Ernesto Goñi. Goñi que la pone para Miguel Caneo. Desborda por la izquierda. Va Miguel. Echa al centro. Viene profundo. Arian tró Mandarino. Cabeció Germán. Y la pelota que se va cerca del parante izquierdo. Arranca Mandarino. Quiere meter un caño. No le sale. Retrocede Mandarino. Pega la vuelta. Escapa de la marca. Le hacía un foul y se la llevó de guapo. Bien Mandarino. Tocando para Chirola. Centro. Llega para Mancilla. Tiene igual del empate. La bajaron para el azobaje. Y lo suele pegarar. Tapo. Arquero. Rebote. ¡Canealo! ¡Gol! 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 Miguel Caneo. A los 33 minutos del segundo tiempo, el redentor cervecero. El talento cervecero, Miguel Caneo. Mérito al oso Vázquez. Pablo Vázquez. Tuve un rapto de aquel delanteo de primera división, bajó una pelota perfecta. Se acomodó para rematar a Arquero. ¡Gol! 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 Tapó la Arquero y el rebote entró Caneo para compartir el gol del empate. Y quien va por el segundo, Caneo que le pega afuera. ¡Empata Caneo el partido! ¡A los 33 aparece el redentor Caneo! ¡Quindes uno! ¡Atlanta uno! La pelota vino para Goñi. Goñi que la jugó con Sebastián Romero. Arranca Chirola. Llega al centro. Y la garganta entró el cabezazo Jiménez. ¡Y la pelota que se va besando el palo izquierdo! Solo entró el látigo Jiménez. El centro de Chirola fue perfecto. Entró Jiménez. Le cambió el palo. Se fue besando el palo izquierdo. Me pregunto, ¿por qué carajo no puede dar? Pelea al látigo Jiménez. Una pelota frontal. El rebote lo ganó Caneo. Se la lleva Miguel. Caneo para Lazo Vázquez. Lo grito, lo grito. ¡Tapó el arquero! Pelegrino le pegó una trompada. La pelota al pase que le puso Caneo a Lazo Vázquez. Lo dejó solo. Tenía que tocarla por arriba. Lo madrugó Pelegrino con un golpe de puño. Señores, final del partido. Han empatado Quilmes y atlanta uno a uno. Lo único que pido ahora, pido que no le hagan nada al árbitro. Que lo dejen tranquilo. Que se lo lleve la policía como corresponde. Ya está. Listo, ya está. Ya no hay más nada que hacer. Lo que sí se puede decir, y esto me hago cargo. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. ¿Estás en la cancha, Muñeco? Estoy en la cancha. Los jugadores que se vienen la bronca de... Hace mucho tiempo que no veo un árbitro tan malo como él esta noche. Dale, Muñeco, dale. Tienen por aquí la bronca. Jacobo, una bronca bárbara, ¿no? Sí, también. Bueno. Pablo, ¿no se pudo? Sí, sí. Luchamos hasta el fiel y no lo pudimos la hora. Gracias. Ahí pasó, Pablo Vázquez. Me equivocamos en principio y lo pagamos. Ahí pasó. El carnet no se equivocamos al principio y lo pagamos. Los jugadores del vestuario. Ahora se viene la salida de... A ver, de Silvio Truco. Por supuesto, muy insultado por los planteístas. El ingreso del truco al vestuario. Hoy pasa. No pasó nada. Incluso había directivos aquí de Quilmes. Un comportamiento correcto. El de los directivos de Quilmes para con el árbitro. Se cierra la puerta del vestuario. Los tres árbitros, los cuatro árbitros están en la zona del vestuario sin ningún tipo de problema. Ha terminado el partido. Le pido disculpas porque no solamente a todos mis compañeros, sino también a la gente. No entregué mi mejor trabajo hoy. Le pido disculpas por eso. Ha terminado el partido. Han empatado Quilmes y Atlanta. Uno a uno en el centenario. Gracias por ver el video.